Mi pareja falleció y no hay un solo día que no lo recuerde. Es que lo me demasiado. ¿Qué debo hacer para sanar este dolor tan grande? Es fuerte, es un duelo. Es el duelo más difícil junto con un hijo. Perder la pareja y perder el hijo son duelos dificilísimos de superar porque ambas cosas son importantes. O sea, un hijo se supone que nunca se muera hasta que usted. Cuando eso pasa, es un dolor terrible. Y un esposo es como el que usted vive día a día, como el que usted duerme, a quien le cuenta sus problemas y su apoyo emocional, es su compañero, además de su amante, su mejor amigo. Si de verdad se quisieron tanto. Y eso es como una puñalada. Pero tenga mucho cuidado. Tiene que tener pendiente lo siguiente. Si hace más de seis meses que usted tuvo esa pérdida y todavía usted se siente tan mal, quizás es el momento de buscar ayuda profesional. Porque todo el mundo puede sentir todo ese dolor, pero uno hace etapas. Recuerdo que mi papá murió, va a ser ya el 16 de octubre, un año. Y los primeros meses fueron horrorosos. Yo le decía a mi marido, es que yo quiero saber si él está bien. Yo quiero saber si lo están cuidando. O sea, él es angustia. Yo quería hablar con él, todavía quiero. Y lo voy a hacer. Pero eso se va mitigando y usted acepta que se fue. A veces le da pena y todavía se me agon a veces los ojos pensando en mi papá. Pero ya empiezo a recordarlo con amor, con las cosas lindas que me dio. Y si ese proceso no se hace en seis meses, como mucho un año, que ya yo creo que es exagerado un año, usted va a necesitar ayuda emocional. Usted va a necesitar terapia. Y compre ese libro sobre duelo y pérdida, para que entienda el proceso. Es un proceso difícil y es un proceso largo. Pero, vuelvo y repito, se supone que usted lo debe poder superar y vivir con eso, aunque siempre le va a doler.